Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pases sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al mandadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, como una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve en la mañana, tanto domingo, ocho de lleno, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. Buscando visa de cemento y cal, que en el asfalto quien me va a encontrar. Buscando visa para un sueño, buscando visa para un sueño. 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 Candovisa La necesidad Candovisa Paciencia me da Candovisa Golpe de poder Candovisa ¿Qué más puedo hacer? Candovisa Para naufragar Candovisa Carne de la mar Candovisa La razón de ser Buscando visa para no volver Sábado Va y La oh Candovisa Caso De la mar Los